Hola, soy Gabriel, estoy en esta sala y vamos a presentar el Hot Wheels Car Maker. Bueno, empezamos con el paso 1. Ahí tiene un agujerito para conectarlo a la velocidad. Lo conectas y vas a un monedito. Tiene dos moldes, trae dos moldes. Trae tres carritos que dos ya hicimos. Son de diferente color, como tenemos... Así van a quedar cuando ya estén hechos. Sí, y tenemos estos colores. Tenemos los once wax sticks. Tenemos el design tool para sacar el molde. Ok. Y lo último tenemos los One Diesel C of Stickers. Ok. Para ponerle las cosas. Bueno, con el conectado va a insert el molde con la flechita para afuera. Ok. Primero ponen el molde que ya trae uno adentro. Eso le ponen adentro y ahí se bloquea. Close door. Los cierran y después los cierran. Los cierran y después los cierran. En 10 a 15 minutos va a decir que el Hitting Process es completed y baja la palanca despacito. Así baja el naranja y se mezcla con el azul que puse acá dentro. Acá hay algunos que ya hice, como verde y azul y azul y... Púrpura. Púrpura. Y luego, al terminar los vamos a poner acá. Rojo, amarillo y azul. Gracias. Ya dijo el Hitting Process es completed. Ahora la bajamos a la... Todo abajo. Ahora... Esperamos que se enfríe la wax así no está caliente por 10 a 15 minutos. ¡Adiós! 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 Se abre sola y después... Lo remo... Lo... Lo... Lo sacamos de ahí. Bueno. Ok. Después lo abrimos de la blanca aquí. ¿Sí? Y lo vamos a abrir despacito. Y ahí se abre. ¡Wow! Después... Lo da vuelta y tiene agujerito chiquito que tiene que empujar para que salga. A ver... Me mojo. ¿Qué quieres decir? Lo quiero hacer. Y después saca la tapa del carro y lo pones en uno de estos. Elige tu color. Rojo, azul o amarillo. Eso es el amarillo. No, a mí está cambiando. Yo también. Y después pone los... Poner los stickers. Papaguea, ahora la prendo al carro y después apretar esto y... Se abre. Bueno... Muy bien. Y te hace otra. Hace otra también. ¡Qué lindo! Y ya está. Gracias Ari. Que cuando terminen los sacas, va a quedar así. Tiene dos agujeritos. ¿Lo ven? El grande va con el más grande. Ok, a ver qué gasparlo. ¡Gracias!